Ya hablar de una extinción de una especie es algo muy grave porque bueno, nos deja sin esa especie y esa especie cumple un rol en la naturaleza. Puede ser un control natural, es decir, por ejemplo, lo que sucedió en el oeste ahora según el último estudio que se hizo en el oeste de nuestra provincia es que se perdieron especies de ranas y de sapos. Estos son controladores naturales que se alimentan de insectos que pueden ser incluso plagas del cultivo, o sea que está perjudicando al mismo monocultivo, o también plagas que nos afectan a los seres humanos. Hay que pensar más involucrándonos con el ambiente y dejar de pensar lo ambiental como algo separado de todo tipo de producción. Entonces las producciones tienen que considerar al ambiente en ellas y también incorporar los costos ambientales a sus costos de producción, es decir, cuando estamos perdiendo una especie eso debería considerarse dentro de los costos de esa producción y mejorarse. Las opciones que se han visto en los últimos 20 años, que también tenemos acá ejemplos locales, es la agroecología, por ejemplo, que es una forma más amigable de producir con el ambiente. Y está, bueno, se busca que sea un ecosistema diverso, que esto hace que resista a diferentes, o sea, a sequías, a inundaciones, va a ser mucho más resiliente que un monocultivo que frente a cualquier adversidad se puede llegar a perder la totalidad y ahí habría costos económicos también. Quiere decir que tenemos el mismo tipo de cultivo, la misma especie, en el mismo estadio, es decir, todo parejito o igual, que es algo que no existe en los ecosistemas naturales. Si nosotros contrastamos con los sistemas naturales, estos son complejos porque tienen diferentes especies, además de tener diferentes especies de flores y de fauna, estos se encuentran en diferentes estadios. Es decir, tenemos, por ejemplo, en nuestra zona, que es una zona de pastizal, pastos más adultos, pastos más juveniles, bueno, y eso da un montón de refugio y alimento a un montón de especies distintas de fauna. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el monocultivo? Bueno, una es esa, la pérdida de biodiversidad. Va a haber un montón de vida, de seres vivos que no van a encontrar refugio y alimento en este cultivo todo tan monocromático e igual, y entonces vamos a perderlos. Nosotros en la naturaleza tenemos más que cadenas, como nos enseñaban en la escuela, son redes, porque no es que están interconectados las diferentes relaciones que existen entre los seres vivos. Entonces, cuando perdemos un eslabón, se pierde una relación que a veces conocemos y otras veces no conocemos. Y eso puede desencadenar un montón de consecuencias que pueden terminar impactándonos directamente a nosotros.